En esta continuación, reanudación de la conferencia, hemos retrocedido un poco. Angel nos va a explicar algo precisamente sobre este árbol sefirótico. Bueno, cabe fijarse un poco en que, si recorramos el texto del mismo, no sé ahora mismo de qué profeta es, pero habla de que Jesús mismo es la piedra del ángulo. Y la piedra del ángulo se consideraba la piedra básica para la construcción de las casas en aquellos tiempos. Una piedra en la cual se recogía el peso de todos los cimientos de la casa. Evidentemente, para que una sola piedra recoja el peso de una área, tiene que ser una piedra que recoja un peso que viene en forma triangular hacia abajo. Como podemos ver aquí, este árbol es simétrico. Si nosotros vemos el triángulo inferior, si vemos el triángulo inferior, vemos que como si la parte inferior de abajo de todo fuera la que sostenta absolutamente todo el árbol. Vemos también como la parte superior formaría un triángulo simétrico al de la parte inferior si uniéramos el diamante de arriba de todo, que es el que comentaba David, con las otras zonas que cierran el triángulo. Pero sobre todo con el hecho, la connotación esta de que Cristo sea la piedra del ángulo y sea un ángulo subterráneo, o sea, un ángulo de la parte de abajo que aguanta todo el resto, nos podría estar haciendo aquí una similitud con... Porque además nos decía que el sefirot número 10, que era el de abajo, era realeza. Realeza. El sefirot 10, realeza. Y el de arriba, el de todo, era corona. Corona. Luego además, si miramos las 10 palabras, nos damos cuenta que todas ellas podían ser aplicadas totalmente a Dios, lógicamente, de los cuales dicen que ellos emanan, ¿no? La sefirot. Pero desde luego ya sabemos que evidentemente la connotación que lleva esto, aunque puede ser algo bueno, evidentemente sabemos que al final es un desvío como siempre, ¿no? También mirad en este árbol las conexiones entre una pieza y otra, entre un círculo y otro. Bueno, nos está mostrando bastante las conexiones que hay precisamente en el ser humano, mentalmente, con todo esto, y además con las conexiones divinas, ¿no? En fin. Bueno, nosotros vamos a avanzar hasta el punto donde lo hemos dejado y entramos aquí, becerro, toro, taurus, tres palabras que pueden significar comparativamente iguales a Baal, que es igual a Satanás. ¿Por qué mostramos ahora esto aquí? Hemos estado hablando de constelaciones, hemos estado hablando mucho de Orión, más adelante hablaremos de otras constelaciones, pero hay un detalle que es interesante, y tiene que ver también con cosas del judaísmo, que aparecen ya bíblicamente, por tanto también el cristianismo ha emanado de todo esto. Pues mirad que aparece en este artículo, el sonido del shofar despierta el espíritu y la conciencia judía. Bueno, es como decir, este cuerno, este shofar, es capaz de hacer un algo especial dentro de un judío. Pues, ¿en qué consiste todo esto? Mirad, dice, el shofar es uno de los instrumentos de viento más antiguos conocidos por el hombre. Se utilizaba en la coronación de un rey. Por este motivo, en Rosh Hashanah se corona con este instrumento a Dios, el rey del universo. No es un instrumento musical, sino que es más bien un instrumento ceremonial. Los sonidos del shofar son tres o cuatro, de acuerdo a la interpretación del ejecutante. Puede ser explosión, toque, alarma, quebrantamiento, gran soplido, como un toque final, la gran tequía. Al recibirse la Torah en el monte Sinaí, se escucharon los sonidos del shofar. Ya habéis visto que tiene connotaciones de coronación. Y mirad ahora hasta el punto donde nos vamos a ir, directamente en este escrito. Perdón, a ver si lo encuentro. Vale, pues ha desaparecido lo que tenía marcado aquí. Lástima. Bueno, a ver si os encuentro un punto precisamente. Ya sabéis que también se utilizaba en momentos muy precisos. Año Nuevo Judío, el Yom Kippur también. Y vamos a mirar un poco más abajo. A ver si os lo encuentro. Vaya, ahora no os lo voy a encontrar. ¿Puedo ver si os lo encuentro? Sí, es la imagen que creo que no aparece aquí. Pues estaba marcada. Bien, hemos encontrado el lugar que estábamos buscando. Dice, al recibirse la tora en el monte Sinaí, se escucharon los sonidos del shofar. El shofar está fabricado de un cuerno de animal puro, limpio, kosher, ¿qué significa esto? Como el carnero, cabra, antílope o gacela. No de vaca ni de toro. Este representa a Baal. Bien, ya veis que no se podía hacer, según dicen aquí, ni de vaca ni de toro, porque este representa a Baal. Pero, ¿sabéis? Lo curioso, es que hay una serie de connotaciones que debemos tener presente y recordar para el momento en que hablemos sobre las constelaciones y veamos cómo era de esperar que Satanás se aplica cosas de Dios para sí. Con la cual cosa entenderemos el porqué dicen que ellos no iban a hacer representación o un cuerno de ese tipo de animal, precisamente por lo que representaba. Pero veremos si siempre ha sido así, o es que Satanás, o es que Satanás, evidentemente, como siempre, iba a tergiversar las cosas. Recordad esto, porque en una próxima conferencia vamos a tratar de ello, sobre el toro. Toro, Tauro. Tauro, constelación. Bien, sigamos avanzando y entramos en un pequeño apartado del colaborador que ya os mostré algo en la conferencia anterior. Nos ha suministrado un poco más de información que creo que vale la pena añadir aquí, porque es realmente interesante. Se nos habla, ya sabéis que hay muchos iconos, en iconografías de distintos personajes bíblicos. Pues bien, los coptos tienen a San Gabriel, y mirad cómo precisamente lo dibujan. Bueno, nuestro colaborador ha hecho aquí precisamente una comparativa con las famosas, bueno, ya sabéis, estábamos hablando de Osiris, ¿no? Con esa forma alada, y con todo lo que representa eso, el centro, redondito, evidentemente, pues mirad cómo curiosamente se corresponde con los coptos, con la iconografía de este San Gabriel, incluso, no sólo las alas, sino el atuendo que lleva incorporado en el cuerpo, que también tiene su clara relación con lo de arriba, pero además, el círculo, que está, como no, en la cabeza, como el lugar de la iluminación, ¿no? Bueno, creo que es un buen detalle a tener en cuenta de cómo se presenta, y lo que veis aquí como una coraza es la panoplia, ¿no? Bien. Pues, vistas estas extrañas similitudes, una vez más, ya sabéis que Satanás tiene siempre que hacer esos plagios, y se tiene que ir poniendo por todas partes, más o menos, conceptos, entramos en lo que también nos sigue escribiendo aquí, el águila bicéfala y doble alada. Recordad que estuvimos hablando precisamente, en esas simetrías, de esos animales que se miraban entre ellos, y eran iguales de un lado que del otro, mirando la piña, sobre todo, ¿no? Pues bien, dice él, os lo voy a leer textualmente, todo tal como lo ha hecho, curiosamente es uno de los pocos patrones, donde se incluyen animales antitéticos, en los que no se confrontan, o que se miran, o más bien no convergen, sus cabezas o miradas, ¿por qué? Lo veremos. Según la disposición que presenta esta iconografía, a cada águila le corresponde un ala, en la imagen presento un patrón sencillo, de águila doble alada, al lado ya le muestro invertida, para ir directo al grano, mejor dicho, a la piña. Y aquí tenéis las águilas con lengüitas de serpiente, dice, ay, como no puedo crear vida, la amalgamo, ya sabéis por qué dice todo esto, cuando invertís el águila, precisamente la forma que tiene, pues bueno, de esa estructura piña, ¿no? Tenemos que ir rápido, no podemos entretenernos, perdernos por el bosque, pasamos directamente a un ejemplo flagrante, izquierda, sin codificaciones secundarias, la imagen de la izquierda no deja de ser lo mismo, que la imagen de la derecha. El cuerpo del águila es una piña, también veremos el por qué, y mirad esta imagen que nos muestra a la izquierda, de una piña y debajo un águila bicéfala, que tampoco se miran entre ellas. Y luego a la derecha nos muestra las plumas de águila, bajo escamas de serpiente. Analogías, águila, como serpiente, como serpiente emplumada, como dragón, como satanás. Estamos moviéndonos en el terreno de aquellos a los que no les ha amanecido, y por lo tanto usaremos los términos que ellos emplean para esas sus cosas. ¿Qué conocimiento, pues, está mostrando este símbolo? Muestra la iluminación total, la apertura del séptimo chakra o corona. Muchos caminos para llegar a la misma meta, pero todos son caminos espurios que obtienen la bendición sucia del señor sucio. Y nos hacen una comparativa en estos tres dibujos. A la izquierda, tercer ojo, triángulo, igual a pineal, y después corona abierta, iluminación. Ya veis precisamente con qué estructura, ¿no? Nave alada, ¿no? En el centro vemos plumas o escamas en la corona. Da igual, total, si es equivalente, es lo mismo. Ya lo veis en el dibujito. Y a la derecha dice, se puede estar, se puede estar hasta fofo, es lo mismo. Y que bien traído el gorrito de plumas, a mí que me registren, dice igual, no, crucifixión herida en el costado, igual insulto a Jesucristo. Bien, es toda una comparativa que nos muestra, con los distintos puntos. Y luego nos habla del icono de la masonería del grado 33, compendio de todo lo anterior, el ágrafo de la bicéfala, mirando hacia los otros extremos opuestos, además con el triángulo del 33, que queda claro sí, entre la corriente bicéfala, la corona, porque eso es lo que está encima, precisamente, de las cabezas del águila. Luego a la derecha, bueno, veis aquí un tatuaje también muy descriptivo, ¿no? Luego él nos comenta, fénix igual a pájaro de fuego, chacra, corona, renacer, pero sí, no de esa manera, ¿no? A nosotros la corona o coronilla, nos es redimida con las aguas bullentes, el agua de vida del bautismo. Pues, bien, luego sigue diciendo, ya sabemos el ritual público, que significó todo aquello, con motivo del paso al grado 33, del presidente de Chile, numerología expuestas, quien esté interesado, que busque la analogía, entre la ascensión de la cápsula fénix, y la ascensión de la corriente kundalini, ya sabéis que todo eso, mostramos en su momento ya algo, que además, bueno, el presidente Piñera, ¿no? Él mismo nos hablaba aquí, de las connotaciones de los nombres, bíblicamente tenían un gran sentido, ¿no? Los nombres, no eran porque sí. Y por último, ¿de dónde sale toda esta parafernalia? Nos dice, ¿cuánta imaginación? Ah, no, pues no, hay uno que nada inventa, sino que todo lo copia y tergiversa, era el niño malo de la clase, nos dice él, los seres alados antitéticos, en los que sus miradas confluyen, y sus alas son cubridoras, están en el Arca de la Alianza, y donde el resplandor de Dios se manifestaba, y el asiento de su gloria estaba, era la tapa del propiciatorio. Así que el asiento del alma es la pineal, y el resplandor de la gloria de Dios, es nuestra corona de príncipes, hijos del Altísimo, corona o coronilla, o fontanela o fuente, fuente de las aguas. Luego me envió una serie de e-mails, donde hace una conexión de palabras, y además, bueno, os lo iré mostrando, donde saca a la luz unos estudios, de un jesuita precisamente, que claro, tenía cosas evidentemente de jesuita, cómo no, pero que, bueno, tiene alguna cosa, que vale la pena extraer, como siempre, examinarlo todo y retenerlo bueno. Gracias. Gracias.